Vamos Sarita, como se baila en Italia, eso si señor, cintura, 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 cintura. Ahora sí, vamos con este otro bonito tema, Primicia 2024, música de nuestra gran orquesta, Juventud Amables de Huancaya, nuestro huásican chino de oro, Mueñas de tu amor, sí o no. Por supuesto, y más en la orquesta de fama internacional, Juventud Amables de Huancayo. No puedo olvidarte a mi, mi amor, dime cómo hacer para seguir, no puedo arrancarte del corazón, cuando lo intento no pienso más. ¡Vive! ¡Eso! No puedo olvidarte, mi gran amor, dime cómo hacer para seguir, no puedo arrancarte del corazón, cuando lo intento no pienso más. ¡Ahora! Dale, dale, dale. Y hasta que un día me escuches cantar, mis letras te computé, pero no llores como llores, cuando también te pagué. ¡Ahora! ¡Así te canta, señores, nuestra zarita del amor, para el Perú e Italia! ¡Vamos a bailar! ¡O así cancha, linda tierra natal, de nuestra zarita, zarita! No puedo olvidarte, mi gran amor, dime cómo hacer para seguir, no puedo arrancarte del corazón, cuando lo intento no pienso más. Y si algún día me escuches cantar, mis letras te computé, espero no llores como llores, cuando también te pagué. Y si algún día me escuches cantar, mis letras te computé, espero no llores como llores, cuando también te pagué, mamá. ¡Ay, Sarita del amor! Espero no llores un día, al escucharme cantar, esta letra es hecha para ti, mirando. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Sarita, cómo me duele! ¡Eso! Son huellas de lágrimas, de mis ojos, de mi recuerda de vos, comprendo que el amor no es suficiente para el que no sabe. ¡Así! Son huellas de lágrimas, de mis ojos, de mi recuerda de vos, comprendo que el amor no es suficiente para el que no sabe. ¡Ay, Sarita! Son huellas de lágrimas, de mis ojos, de mi recuerda de vos, comprendo que el amor no es suficiente para el que no sabe. Son huellas de lágrimas, de mis ojos, de mi recuerda de vos, comprendo que el amor no es suficiente para el que no sabe.